Yo te quiero mi vida, Claudia eres mi amor. O bueno, estuvo tenido en contra del nuevo sistema de justicia penal. Y es su esposa, la más triste, las víctimas, la que hoy viene acá a contárnoslo todo. Por favor, la cápsula de la Brittany para que ustedes la vean con sus propios ojos. Hola, soy la Brittany y me la rifo en mi barrio. Soy corredora de bolsas porque cada vez que voy al supermercado corro con el montón de mandado. En esta ocasión, acudo a la señorita Claudia para defender los derechos de mi esposo, el Brian. Ahora tenemos acá en el set con nosotros a la Brittany. ¡Que pase, por favor! Señorita. A ver, mija, dígame qué le pasó, pues. Mi Brian, mi Brian, me están acusando de asesinato. ¿Y usted se asegura que él no fue el que asesinó? Claro que no. Él no es una blanca palomita. Pero no, no fue. Esta vez no fue. Bueno, pues, ¿y usted está segura que esta vez no? Porque es su marido. Usted sabe. ¿Y qué con el cuchillo? A ver, usted me dijo que había un cuchillo, que a él lo estaban acusando porque por ahí había un cuchillo. Cuéntenos cómo fue el cuchillo. Este cuchillo tenía sangre porque esa noche yo maté a una gallina para hacerle ensinar a Brian. Bueno, pues, ahora vamos a ver lo que dice tu marido, el Brian. Por favor, la cápsula del Brian. Yo soy el Brian. La verdad, acude usted, señorita Claudia, para que solucione este caso. Con la nueva ley de justicia la verdad es que me quieren fregar. Conozco el procedimiento y la verdad es que si no hacen bien su chamba, se van a arrepentir. Y ahora sí, tenemos acá directamente al imputado. Por favor, que pase el Brian. ¿Cómo está la producción? ¿Le quitan el cuchillo, por favor? Y él se lo paría, por favor. Ahora sí, don Brian, cuéntenos. ¿Qué pasó? Pues, la verdad es que no están haciendo valer la nueva ley en mi procedimiento. Y la verdad, como usted dijo, estoy muy imputado. Muy imputado en este procedimiento. Sí, me lo imagino, pues. Pasito, mija. Llore, pasito, llore, pasito. A ver, pero díganos usted, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su verdad en los hechos, pues? O sea, usted lo mató, usted no lo mató, fue la gallina. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, señorita Claude, yo he hecho muchas cosas malas en la vida. Pero la verdad es que siempre me pago los pantalones y acepto la verdad. Dios, se me acusa de un asesinato. Un asesinato que yo no cometí. Ahí estaba el cuchillo, ensangrentado. No sé cómo llegó a mi casa. Seguramente el que lo utilizó ahí lo echó, lo aventó. Y pues, no sé, pensando que era para el caguito de la gente, pensé que se había utilizado en eso. Pero a ver, a ver, ¿por qué no se declara culpable? Usted sabe que con el nuevo sistema de justicia penal, por ejemplo, si usted se declara culpable y hace una disculpa, puede, por ejemplo, tener una alternativa como más ligerita, como más, no sé, un trato con la víctima. Y puede usted irle mejor, ¿no? No, mira, Claudia, yo no soy tonto y la verdad me cae mal que me quieras hacer tonto con esta declaración porque yo sé que esto es un crimen mayor, entonces yo no puedo declarar eso, yo no me puedo declarar culpable. Ah, cierto, 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 que esto es nada más con los crímenes menores, qué pena. No, no es nada malo, digo, no vaya usted a tomar represalias, ¿eh? ¡Muérate, no es! A ver, a ver, ahora yo quiero acá a la mamá para que nos diga cómo ha sido su hijo, si su hijo es capaz de mentir, si su hijo no es capaz de mentir y si ella lo cree capaz de un asesinato y le vamos a decir acá lo que pasó porque ella no lo sabe, ella no lo sabe, por favor, que pase la mamá. Buenas tardes, señorita Claudia. Buenas tardes. Yo vengo a decirles que mi hijo es inocente, ¿verdad, hijo? Sí, gracias. Y me voy porque dejé el pollo fuera del rap y se ha perdido. Ah, de acuerdo. Bueno, pues ya vieron ustedes aquí la llegada eficaz y la declaración de su jefa, ¿verdad? Para que ustedes vean también mi calibre. Siguiendo pues con el proceso, vamos a hablar de la siguiente persona que va a venir para acá. En su pantalla ahora la cápsula del perito del Ministerio Público. Yo soy el licenciado Mendoza y siempre he buscado que la justicia se aplique como debe de ser, siguiendo las reglas y los procesos judiciales que sean pertinentes para cualquier caso. La justicia siempre gana. ¿Qué pasa el perito del Ministerio Público acá? ¿Qué pasa? Hola, señorita Claudia. Buenas tardes. No, producción, producción. No, siéntese, siéntese todo bien. A ver, venga, venga para acá, venga para acá. No, ey, ey, siéntese allí. Qué bárbaro, qué bárbaro usted. Venga, señorita Claudia. No, es que en este programa no se permiten los golpes, yo se los dije a todos desde que entraron al Jano y por... Mira, me retocó su presencia. A ver, a ver, dejemos hablar al perito y usted cállese, por favor. Por favor. Entonces, ahora díganos, ¿qué es lo que tiene que venir a decirnos usted? Sí, este, bueno, señorita Claudia, yo vengo a dar la resolución del caso del señor Ryan. Este, vengo a dar, a conocer las pruebas. Este, en pantalla vamos a poner, por favor, el cuchillo. Como pueden ver, en el cuchillo se ve claramente la huella dactilar del señor Ryan. Efectivamente, el señor Ryan fue quien utilizó ese cuchillo y la sangre no es de ninguna gallina culeta. La sangre realmente es del señor Velázquez, que falleció el pasado... ¡No, no, producción! ¡Producción! ¡A la vida, muchacha! ¡A la vida, muchacha! ¡Ángase para allá! ¿Usted también váyase para aquel lado? A ver, llévemela para allá, por favor. Señor, qué bárbaro, qué bárbaro acá. Va a salir todo golpeado, se lo merece, pero bueno. No, ¿cómo, cómo? No, siga, 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 siga con lo que nos decía. Siga, nada, no dije nada. Bueno, como decía, efectivamente el señor Ryan tiene todas las pruebas para poder declararlo como culpable. Sin embargo, en el dictamen dice que a pesar de que las pruebas en su contra son contundentes, no se puede proceder con el señor Ryan y él va a quedar en libertad. ¿Y eso por qué? Hubo tres razones. El juicio que tuvo no fue correcto, no se llevó el proceso como debió de haberse llevado. Primeramente, lo metieron a la cárcel sin pruebas suficientes para decir que no era culpable. Y como todos son inocentes, hasta comprobar lo contrario, pues eso estuvo malo. Tampoco tuvo ningún juicio oral. Por lo tanto, pues el proceso no se dio. Y por último, lo obligaron o lo querían obligar a declararse como culpable cuando es un delito en donde no se puede. Ese es un delito mayor y eso solamente se puede en un delito menor. Por esa razón, el señor Ryan queda libre y no se puede proceder. Pues este fue el final de este caso de señorita Claudia. Y como ustedes pueden ver, así es la justicia. Por lo pronto, el Brian y la Brittany quedan, pues felizmente, en libertad a ambos, gozando de su amor y pues el otro se va a chambearle como todos nosotros, ¿no? Yo fui Claudia Espinosa y esto fue pues señorita Claudia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!